Vos, te tenemos que seguir, ¿no? Sí. A ver, ya. ¡Para! Si no tiene premio, encaramos. ¡Para! Si no tiene premio, lo ganamos. ¡Vamos ahora, Caprojo! ¡Para! ¡Ordenaste el cuarto! ¡Sí! ¡Para! ¿Y quién es? Tenemos que volver a las pedidos. ¡Para! Otras leyes. Otras leyes. Otras leyes. Otras leyes. CÓMO. No.